Música Son tan bajas las ventas que ha registrado hasta el momento el tenguis navideño que se instala en torno a los mercados municipales, que de acuerdo a sus integrantes, tiene más clientela en un sábado o domingo normal que en estos días de festejos. Guillermina Juárez, quien es miembro de la organización Miguel Jiménez Ledesma, expresó que es escasa la venta en estos días y agregó que únicamente va la gente que compra en forma regular cuando antes empezaba con éxito desde el 16 de diciembre. Dijo que esperan que mejore la situación ya que piensan que se deba a que prefieren ir a los centros comerciales porque ahí no hay estacionamientos y aunque compren más caros, les gusta la comodidad. Manifestó que junto con su líder, Gregorio Elguín Monarca, y la directora de comercio, María Fernanda Buendía, ampliaron más los pasillos, levantaron las lonas y pidieron a los compañeros no tener estorbos para que los visitantes se lleven una buena imagen de este espacio que es típico en la zona por el sacahuil, los tamales y todo lo que venden. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, El Mañana Multimedios. En estas vacaciones decembrinas, maneja con precaución. Recuerda que te esperan en casa. El Mañana Multimedios les desea una feliz Navidad.